hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo mundial y ésta tiene que ver con el circuito de jerez bueno el circuito de jerez que en algunas ocasiones había sido el gran premio de europa de fórmula 1 albergará una cita de las categorías gp2 y gp3 que son las categorías antesala de antesala quiero decir de la fórmula 1 y bueno el circuito andaluz que como sabemos también era la sede de los test de temporada fórmula 1 como sabemos ya tiene carreras de moto gp así como otras citas del motociclismo como el superbike o la el automovilismo world series y todo eso y y en esta ocasión la gp2 y la gp3 se van a disputar a partir de este 2017 en el circuito de jerez y bueno espero que les vaya bien a estas categorías antesalas a la fórmula 1 con este circuito y espero que sea un muy emocionante gran premio y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe con yo te fue uno adiós que me fuera echa